Y hola que tal, renitas del canal, aquí que aplico en un nuevo video para ustedes Hoy estamos en GTA V con osito, Kenai, Rabito, hola chicos Hola Y chicos, los vengo a traer en una rampa alta, acá en el GTA V ¿Ya estás preparados? ¡Qué mal, no tengo una de las alturas! ¡Estoy preparadísimo, papu! ¡Sí, pues vamos a darle! ¡Vamos! Vale, allá al frente se ven tres círculos, tienen que escoger el más fácil Obviamente pon el naranja, el naranja siempre es el bueno ¡El naranja, el naranja! ¡El azulito pon el azulito! ¡El azulito pon el azulito! ¡Anda, ala! ¡Pero, pero! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, qué pasó conmigo! ¡Mi carro no tiene alas! ¡Qué pedo! ¡Vamos, Rabito! ¡Rabito! ¡Cuidado! ¡No, no, no! A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Vámonos, Ranita! ¡Vámonos! ¡Uy, uy, uy! ¡No, descontrol! ¡No, descontrol! ¡No! ¡Me caí! ¡No, no, no! Aquí el último soy yo ¿Qué dices en el último sitio? ¿Por qué? Es que... ¿Qué voy a hacer con el coche de mi tío? ¡Hala! A ver, ahora queda por el más... El moradito, el rosadito El rosadito seguro que tiene la victoria ¡No, no la tiene! ¡No la tiene! ¡No la... ¡Vámonos, vámonos, vámonos, osito! ¡Vámonos, corre! ¿Cómo que osito que cae a la primera? ¡No! ¡No, ahora me va a pegar por devolverle el carro mal! ¡Vámonos, Capley! ¡Tú puedes, Parita! ¡No! ¡No se me dio el... ¡Adiós, Colón! F en el chat Estamos bien, estamos bien, Rarita ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡El rante es tuyo! ¡Farita, sí está mejor! ¡Ese es el rante tuyo! ¡No estoy llegando a la meta! ¡Buro, Rarito, ¿está llegando yo? ¡No! ¡Cómo se está preparando yo! ¡Vámonos, Rarito, está por allá! ¡Vámonos, Rarita! ¡A mí para que ya se conozca! ¡A quién se compró mi final en esto! ¡Yo lo practico todos los días! ¡No sé cómo me he salgado ahí! ¡Por ahí estoy llegando, estoy llegando! ¡Pero qué pedo, cómo lo completáis! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Es que hay que... ¡Es que somos unos expertos, Papu! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Señor, Dios! ¡Vámonos, Rarita! ¡Vámonos, Rarita! ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Y llegamos! ¡Sí, señor! ¡Lo tengo! Amigo, ¿qué clase de aviones son estos? ¿Son aviones militares? Sí, 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 sí. Son de la Segunda Guerra Mundial, Papu. Mira esto tampoco. ¡No, amigo! ¿Pero esto es ilegal? ¡Ehm! ¡No, no! ¡Yo pagué para todo! ¡Ah, lo que hace el partner! ¡Ya lo hace, ya lo hace! ¡Hay que coger ese putito rojo que está ahí! ¡Mira la jifeta! ¡Tengo la jifeta! ¡Ah! ¡No me caí! ¡Jejeje, Papu! ¡Hala! ¿Y estos vehículos? ¡No, sí! ¡Mirate el mío aún! ¡El mío es el abatrón! ¡Hala! ¡Toma, Rabito! ¡Qué! ¡El de Diosito! ¡Es una cosita! ¡A ver, choquemos! ¡A ver, vamos a ver quién gana! ¡Yo creo que ganan yo, eh! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Osito está chiquito! ¡A ver, cara, cara! ¡Osito, dale, 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 dale! ¡Oh, la madre! ¡Me lanzó hacia atrás! ¡Mi coche! ¡Mi coche es muy malo! ¡Ah, osito! ¡Osito está chiquito! ¡Vamos, vamos a darle! ¡Vamos a cambiar al otro! ¡Uy, vamos a correr! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos mucho! ¡Ve que play! ¡A ver quién llega antes, ¿no? ¡Una carrerita! ¡Eh, pero tú vas adelantado, Papu! ¡Tío! ¡Es que soy Francisco! ¡Tirgolín! ¡Oh! Me enseñas a hacer... ¿What the fuck? ¿Quién era el del avión? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¡No! ¡Panita! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Yo se toco a mi calle! ¡Hola, pala! ¡Toma! ¡Por el azul! ¡O por dónde va! ¡No! ¡Sucio! ¡Sucio! ¡Eres un sucio! ¡Como! ¡Eres un sucio! ¡Haz dicho, Conchito! ¡Ahí les voy! ¡Apúrate, temple! ¡Pero no me empuje! ¡Vamos a ir suavecito, con calma! ¡Suavecito! ¡Enfilita, enfilita, enfilita! ¡Ahí está, ahí está! ¡Pero suave, suave! ¡Oh! ¡Yo lo tengo un suave! ¡Siempre rápido! ¡Hala, pero mira, mira! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pues mira el osito, me caí! ¡No! ¿Por qué me persigue la desgracia? ¡Ya confía, simana! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí estamos! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Ay, no te desvíes! ¡No te desvíes! ¡Tú, con calma, K-Play! ¡Exactamente! ¡Vámonos! ¡Vamos que llegamos! ¡Hala, hala! ¡No te desvíes! ¡Papu, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, sigue! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Tamos que llegamos! ¡Tamos que llegamos! ¡Y llegamos, papu! ¡Sí, señor! ¡Oh! Ya era hora que llegaras, ¿no? ¡Ya, ya lo sé! ¡Es que Rabito iba llegando y Rabito me empujó! ¡Qué sucia! ¡No, Rabito anda de comediante empujando a la gente! ¡Ojo con el osito, ojo! ¡El osito! ¡Ojo de qué! ¡Estoy cansado de esta vida! ¡Mi vida no tiene sentido! ¡Me voy a tirar! ¡No, Paz! ¡No, sí! ¡Tapale! ¡No, se cayó! ¡Pobre cosita fea! ¡No me hicieron el camionero! ¿Pero caben por las rampas? O sea, ¿caben por el hueco de los agujeros? ¡Eso vamos a descubrirlo ahorita! ¡Nosotros cabemos porque cabemos, papu! ¡Mira, mira, mira! ¡Venme por este acá! ¡Yo voy por el azulito! ¡Y voy por el rosadito! ¡Vámonos! ¡Sí cabe, sí cabe, sí cabe! ¡Claro! ¡Y de sobra! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Alma, Capley! ¡Aquí aceleramos para que pase la rampa! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Alol! ¡Vale, vale! ¡Adiós! 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 ¡Vamos, vamos, vamos bien! ¡Vamos bien, Capley! ¡No te desvíes! ¡No te desvíes, sucia! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Aquí vamos, pero robando, Papu! ¡Vamos llegando, pero robando! ¡Vamos, Capley! ¡Tú puedes! ¡Eres un master para esto! ¡Yo sé! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No sé! ¡Vero! ¡Hapley! ¡Mira esto! ¡Ah! ¿Qué sabes el truco? Y no, no lo dices. El truco es saber manejar. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Saliste comediante, ¿verdad? Sí, ya lo sé. ¡Uy! ¡Uy! ¿De quién será ese avión que está por ahí? ¡Ese es mío! ¡Osito! ¡Ya estoy pasando! ¡Panita! ¡Nooo! ¡Me torcí! ¡Ahora no sé cómo volver a las vellimas! normalidad jajaja pues te quedas así torcido papu eres un monstruo ala ala que yo veo la meta delante que estoy viendo la meta no manita que yo voy a llegar voy a llegar vamos vamos activa el turbo no 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 puede ser no puede ganar gameplay si puedo ganar chiste amigo que no lo existe ay 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 vete para acá en el cuajo ay no se murió solo tranquilos tranquilos que así usted no confía en mi yo voy a llegar no 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 que hable viene por detrás de mio vamos osito haz algo bro no le puedo hacer nada si tengo un palito no no tres días después vamos osito que se puede no deje que se reenacua hogares hola ahí viene ahí viene adiós papu no 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 tu también tienes el super coche adiós ahí voy ahí voy no vamos activa el motor no vamonos wimono 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 vamos capri super bonita estabilizate coche no 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 estabilizate sucia sucia li no te estabilizas no ay peroią hay suficiente me he frenado puedo llegar puedo llegar puedo llegar voy vox Y panita de revesa me voy yendo Adiós Oye 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 que yo casi ya estoy a la altura de Rabito O sea estoy tan atrás que ya casi veo Rabito Pues atrás te vas a quedar Porque esta ranita Se declara Ganadora Asco A panita Que a play de primero tome chicos Subtitulado por Jnkoil